Hoy quiero hablarte de 5 cosas que odian tus clientes cuando te venden. Si esto te interesa, este video es para ti. Hoy quiero hablarte de algo bien importante, y es cómo entender las 5 cosas que odian tus clientes cuando tú le estás vendiendo. Y partamos de algo, y es que no nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Y por eso, si tú sabes hacer muy bien el proceso comercial, si sabes hacer las preguntas correctas, si presentas tu producto de la forma que es, vas a poder tener una mayor probabilidad de que ese cliente te compre. Vámonos entonces con la primera, y es que tus clientes detestan que tú llegues a la cita con ellos, y tú no tengas ni idea de qué se trata su empresa, de qué hacen, de cuál es su situación de pronto en el mercado. Así que tómate un poco de tiempo para que puedas investigar un poquito más de ese cliente. Existen hoy muchos medios, está internet, están sus redes sociales, hay reviews de los clientes comentando qué les pareció el producto, investiga si tienen nuevos premios que se hayan ganado, si sacaron nuevos productos al mercado, porque eso te va a servir para que tú tengas más información al momento de presentarles. La segunda, y esta me encanta comentártela, porque se llaman los vendedores vomitones. A los clientes odian que tengan clientes vomitones visitándolos. ¿Qué son los clientes vomitones? Son los que llegan a la cita y quieren empezar a querer venderle todo. Hola, ¿cómo estás señor? Sí, míralo, cómo vamos a hacer esto, esto, yo vendo esto. Sí, déjame. Y llega un momento en que después de 15 minutos el cliente está ahí, y está completamente en pánico y está congelado, porque no entendió absolutamente nada de lo que tú le ofreciste. Y aquí la reflexión que te quiero hacer es, si tú no tienes ni idea de lo que tu cliente necesita, pues ¿qué le vas a vender? Así que enfócate mucho en entender primero cuáles son las necesidades del cliente, haz las preguntas correctas, cómo lo vas a hacer. Te quiero dejar acá un video de cuáles son esas preguntas con las que tú más puedes conectar a tu cliente para que entiendas su necesidad y de esa manera que evites ser ese vendedor vomitón, como yo lo llamo. Así que enfócate primero, entiende la necesidad, entiende qué es lo que tu cliente quiere, cuál es su dolor, y después vas a presentarle ese producto basado en la necesidad que descubriste, de si tu portafolio de productos o de servicios le pueden ayudar a resolver esa necesidad de tu cliente. La tercera es que tú vayas y le presentes tu portafolio de negocio sin ni siquiera saber lo que tu cliente quiere. Así que si tú no sabes qué es lo que tu cliente necesita, no presentes todavía lo que tú haces. Muchas veces vas a llegar a la cita y el cliente te va a decir, no, sí, pero entonces cuéntame qué es lo que ustedes hacen. Y lo que cometemos como error es que decimos, ay, no, es que de pronto el cliente está de afán, entonces sí, yo le voy a empezar a presentar lo que hacemos. Ah, bueno, señor, yo le voy a contar en todo lo que hacemos. Y empiezas a repetir como una lora todas las cosas que tú haces en tu empresa, pero ni siquiera sabes qué es lo que el cliente está necesitando. Entonces vas a hacer una presentación de ventas genérica para todo el mundo. Y como te lo he dicho, pues los clientes compran de una forma completamente diferente, porque tienen estilos de comunicación diferentes, tienen estilos sociales diferentes. Entonces tú tienes que adaptar muy bien tu guión de ventas a lo que ese cliente requiere y lo que necesita. Entonces tienes que tener mucho cuidado que hasta que tú no entiendas en tu cabeza y que tú digas, ya sé por dónde le voy a vender a este cliente, ya sé por dónde me le voy a meter, ya sé cómo mi producto, mi servicio le va a ayudar a esta persona y eso es de lo que yo le voy a hablar. Cuando tú llegues a ese punto, es porque ya entendiste la necesidad de ese cliente. Si todavía no has llegado a ese punto, sigue haciendo un poco más de preguntas hasta que puedas llegar al fondo y entender cómo tú le puedes ayudar a esa persona. El cuarto, y es que estás con ese cliente, tú le preguntas al cliente, oye, ¿y con quiénes trabajan ustedes en este momento? Y él te dice, no, pues estamos con este proveedor. Y tú como vendedor empiezas a decirle, uy, ¿usted le compra a ellos? Uy, no le creo. Mire, esa empresa es horrible, eso, mejor dicho, tiene un montón de problemas. Por favor, no hables mal de la competencia, esto lo odian los clientes. Vas a decirle, ah, trabajas con ellos, qué bien, súper. Si tú sabes que esa empresa tiene algún problema o alguna falencia, tú le puedes preguntar. Suponiendo que esa empresa le va muy mal con el servicio, tú le puedes preguntar, ah, qué bien, ¿y cómo te he ido con el servicio con ellos? Y ha pasado en algunas ocasiones que te dicen, uy, ni me hable de eso, que mejor dicho es un dolor de cabeza. Y tú le puedes preguntar, ay, ¿por qué? ¿Tienes mal servicio con ellos? No, tenemos estos problemas y no sé cuánto. Y ahí tú puedes apalancarte en eso si tú eres muy bueno en el servicio y decirle, mire, señor Juan, de hecho esa es la razón por la que yo quería venir hoy a hablar con usted, porque si usted está teniendo todos los problemas en servicio, le quiero contar que esa es nuestra principal fuerza como compañía. Nos enfocamos muchísimo en servicio, tenemos un equipo especializado y yo quisiera que usted probara para ver cómo nos va. Eso es muy importante, que tú evites hablar mal de la competencia, porque va a decir mucho más de ti como vendedor que de la misma empresa de la que tú estás hablando mal. Y la quinta es que tú eres una persona que como nos han dicho que los vendedores son los que más hablan y los expresivos y los así emocionados, etc. Alargas las reuniones y les hablas y les hablas y les hablas y hay clientes que incluso solamente te están diciendo, oye, ¿y este qué característica tiene? Y tú empiezas a contarle una historia y te alargas y cada pregunta que te hace te vas 20, 30 minutos y termina siendo una reunión de dos horas donde la persona ya tiene una cita y tiene que salir o de hecho te interrumpen y te dicen, mira, ¿sabes una cosa? Muy interesante la información, pero yo me tengo que ir para una cita. Entonces es muy importante que antes de empezar la reunión puedas validar con tu cliente y decir, señor Juan, mire, hoy vamos a hablar de estos temas, yo quisiera preguntarle más o menos cuánto tiempo tenemos para yo poderle hablar y compartirle la información de lo que hacemos. Y aquí viene un consejo importante. Si esa persona te dice, no, mira, ¿sabes qué? Tenemos 10 minutos no más. Y si tú sabes que tú en 10 minutos es muy difícil que le explique lo que tú haces, es preferible que tú reagendes esa cita y que tú le digas al cliente, mire, señor Juan, yo la verdad pensé que teníamos un poco más de tiempo. Si usted solamente tiene 10 minutos, va a ser muy complejo que yo le pueda explicar lo que hacemos. Y yo preferiría que más bien reprogramemos, yo no tengo problema, yo vengo mejor otro día, donde usted me pueda dar al menos un poco más de tiempo, al menos unos 30 minutos, para yo poder tranquilamente explicarle lo que hacemos y cómo le podemos ayudar a su empresa. Entonces, no quieras querer llegar y contarle un montón de historias, no, también ser muy concreto y esto va a depender mucho de algo que llaman los estilos de comunicación de los clientes. De hecho, te voy a dejar acá un video donde tú puedes conocer un poco más de cuáles son los estilos de comunicación de los clientes para que sepas cómo venderles y para que tú sepas si es una persona visual, tienes que utilizar muchos elementos visuales en la presentación, si es más auditiva, le vas a contar historias y si es una persona que es más kinestésica, que esa persona pueda interactuar con alguno de tus preguntas. Si esta información te gusta, te invito a que actives los recordatorios del canal, que te suscribas a él para que puedas tener información de mucho valor cada semana que te puede ayudar a que tú tengas más cierres de ventas.